la policía nacional evaluó psicológicamente a 600 agentes del distrito nueva prosperina el más violento del país 200 resultaron con afectaciones psicológicas justamente los que tienen mayor tiempo de servicio en el lugar y 23 de ellos con mayores desórdenes de personalidad un 40 por ciento de los servidores policiales afectados en nueva prosperina terminó clasificado con algún grado de desorden narcisista de la personalidad en este estudio psicosocial se revela la prevalencia de cuatro trastornos de personalidad entre los policías del distrito narcisista limítrofe paranoide y antisocial se trata de desórdenes que son exacerbados y agravados por la exposición prolongada a condiciones laborables de estrés extremo y violencia el 25 por ciento de los uniformados afectados en nueva prosperina sufre trastorno limítrofe se trata de un perfil marcado por la agresividad y la ira un 19 por ciento se clasificó como paranoide un desorden marcado por la desconfianza injustificada el celo y el rencor alguien que se resiste además al cambio mientras que el 16 por ciento restante de los afectados se clasificó con desorden antisocial que se refiere a rasgos de maldad crueldad deshonestidad o carencia de empatía se trata de un agente que podría incluso pactar con bandas delictivas nueva prosperina está plagada de delincuencia organizada en pugna por el control del territorio para el tráfico de drogas extorsión y secuestro para última hora ecuador paulina rosales